Hola, en este video vamos a enunciar y demostrar algunas fórmulas que nos permiten calcular derivadas de funciones de una manera muy eficiente. De hecho, nos vamos a poder calcular derivadas de todas las funciones que obtenemos mediante el álgebra de funciones, es decir, a partir de funciones constantes, la función de identidad y las funciones que obtenemos mediante operaciones aritméticas como suma, multiplicación, división e incluso composición de funciones. Estas reglas que aparecen aquí en esta lista, pues es un compendio minimalista de las reglas de derivada. Con estas ocho reglas podemos calcular derivadas de todas las funciones que obtenemos mediante el álgebra de funciones. Bien, las primeras son muy simples, realmente las fórmulas número 1 y 2 se pueden calcular de manera básicamente directa. Vamos a empezar con la regla número 3. La regla número 3 nos dice cómo calcular la derivada de la función 1 entre x. Bueno, simplemente la derivada de la función 1 entre x por definición es el límite cuando t tiende a x de, bueno, la función 1 entre x menos 1 entre t entre x menos t. Cierto, ¿cierto? Haciendo, pues, manipulación de la diferencia de quebrados que tenemos en el numerador, pues esto lo podemos reescribir como límite cuando t tiende a x de, pues, t menos x dividido entre x por t. Esto es simplemente haciendo la resta de los quebrados. Y esto dividido entre x menos t. Pues igual, por la forma que conocemos, ¿no? De dividir un quebrado entre otro. Pues esto simplemente lo podríamos reescribir como... Bueno, simplemente manipulando este quebrado y notando que este numerador de aquí, t menos x, es el inverso aditivo de x menos t. Nosotros podemos reescribir ese límite como el límite cuando t tiende a x de menos x menos t entre x por t por x menos t. Y bueno, como siempre, sabiendo que cuando t tiende a x tenemos la garantía de que t y x son distintos y por tanto podemos nosotros realizar una cancelación de estos términos, pues, entonces, este límite simplemente se puede calcular como el límite cuando t tiende a x de menos 1 entre x por t. Ahora, hay que tener aquí en cuenta que, bueno, esta función 1 entre x por t estará definida si solamente si, pues, el denominador no tiende a cero. Y para que el denominador tienda a cero es necesario y suficiente que x sea igual a cero. De modo que esta fórmula no nos va a servir en el caso en el que x es igual a cero. Así es que esta fórmula la vamos a utilizar para todo x distinto de cero, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, de cualquier manera la función 1 entre x no estaba definida en el cero. De modo que la derivada tampoco podríamos haber esperado que estuviese definida en el cero. Pero, bueno, en cualquier x que no sea el cero, pues, este límite se puede calcular simplemente por evaluación porque estamos ante una función continua. Así que simplemente reemplazando t por x nos queda que esto es igual a menos 1 entre x por x, es decir, a menos 1 entre x cuadrada, que es exactamente lo que queríamos demostrar. Ahora demostremos la regla número 4, que nos dice que la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas de estas funciones. Tampoco hay grandes trucos en esta demostraciones. La derivada de la suma de f con g, pues es simplemente el límite cuando t tiende a x de f más g de x menos f más g de t. Y esto se puede claramente escribir como el límite cuando t tiende a x de f de x más g de x menos f de t menos g de t. Y esto dividido como el límite cuando t tiende a x de f de x menos f de t más g de x menos g de t. Todo dividido como t todo dividido entre x menos t. Este quebrado a su vez se puede escribir como la suma de dos quebrados. Es decir, como f de x menos f de t entre x menos t. Y bueno, al tratarse del límite de una suma de funciones, pues este se puede calcular como la suma de los límites. Este entonces sería igual al límite cuando t tiende a x de f de x menos f de t entre x menos t. Y estas dos expresiones claramente equivalen a la derivada de f en x más la derivada de g en x. ¿Qué era lo que queríamos demostrar? Probemos ahora la fórmula marcada con el número 5. Esta es la regla para derivar un producto de funciones. La derivada de f por g se calcula, como sigue, es multiplicar f por la derivada de g y sumar g por la derivada de f. Una por la derivada de la otra más la otra por la derivada de la una. Ok, esta demostración sí ya tiene un truquito. Veamos, la derivada de f por g de x, bueno, como es natural, pues es el límite cuando t tiende a x de f por g de x menos f por g de t entre x menos t. Bueno, expandiendo este quebrado sería entonces el límite cuando t tiende a x de f de x por g de x menos f de t por g de t. Y con el fin de hacer que aparezca aquí un término que se pueda comparar con las derivadas de f y de g, introducimos un término intermedio. Introducimos un cero, sumamos un cero, pero muy especial, un cero que nos permitirá hacer algunas cuentas. Entonces, este límite será igual al de, al límite cuando t tiende a x de f de x por g de x. Aquí introducimos el término menos f de x por g de t. Y ya que lo sumamos, también lo vamos a restar. f de x por g de t. Y finalmente f de t por g de t. Todo esto dividido entre x menos t. Como en el caso de la fórmula anterior, partimos este quebrado en dos quebrados y lo expresamos así como el límite cuando t tiende a x de f de x por g de x menos f de x por g de t entre x menos t. Este sería como este primer sumando de aquí. Más el límite cuando t tiende a x de f de x por g de t menos f de t por g de t entre x menos t. Correspondiente a este sumando de aquí. ¿De acuerdo? Bien, en el primer sumando nosotros tenemos a f de x como factor común y ese f de x para el límite no es una constante. Si nosotros movemos a t, la f de x va a seguir siendo la misma. Así que el límite cuando t tiende a x de esa f de x pues va a ser la simple f de x y por lo tanto nosotros podríamos sacarla de este límite y nos quedaría f de x por el límite cuando t tiende a x de g de x menos g de t entre x menos t. Y por el otro lado, pues más o menos lo mismo, excepto porque, bueno, si bien nuestro factor común ahora es este g de t, este sí depende del límite. Este no es una cosa que simplemente podamos factorizar. Aquí entonces lo podemos escribir como el límite cuando t tiende a x de g de t multiplicado por el límite cuando t tiende a x de f de x menos f de t entre x menos t. En estas expresiones podemos reconocer, ya así directamente, a la derivada de la función g en x. Este límite pues es la derivada de g en x y este otro límite de aquí que es la derivada de f en x, ¿no? El límite cuando t tiende a x de f de x menos f de t entre x menos t. Ahí pues salen estas derivadas, estas dos derivadas. Y más aún también este f de x está ya presente. El f de x de nuestra fórmula ya está presente. El único que sigue sin tener una justificación clara es este, que el límite cuando t tiende a x de g de t es igual a g de x. Pero lo es, realmente esto ocurre porque simplemente la función g por ser derivable es continua. Lo que quiero decir es esto, que como g es continua en x, este límite cuando t tiende a x de g de t es simplemente g de x. Y bueno, con eso nosotros tenemos demostrada la igualdad. Nada más que, pues sí, módulo que yo les tengo que demostrar y lo voy a hacer en un siguiente video, que si una función g es derivable en un punto, entonces esta función g es continua en ese punto. Por último vamos a demostrar la regla número 8, que también es conocida como regla de la cadena, que sirve para calcular la derivada de una composición de funciones. En este caso entonces suponemos que la función f es derivable en un x y la función h es derivable en f de x. Vamos a considerar la composición h compuesta con f. Y entonces esta va a ser derivable en un cierto x y la forma para calcular a la derivada de la composición será la siguiente. Calculemos la derivada de la función h, es decir, de la segunda función que se aplica, pero evaluada en f de x. Aquí puede ser un poco sorprendente que introducimos una nueva variable, la variable y. Aquí estamos pensando simplemente h haciendo correr a y en el dominio de la h, que por supuesto incluye a nuestro f de x. Y bueno, efectivamente la derivada de esta función h tendrá que ser evaluada en f de x y el resultado multiplicado por la derivada de f en x. Creo que a partir de la demostración quedará más clara la regla y sobre todo utilizándola nos familiarizaremos mucho con ella. Como siempre, por definición escribimos entonces la derivada de h compuesta con f en x como el límite cuando t tiende a x de h compuesta con f en x menos h compuesta con f en t dividido entre x menos t. Y como ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores, vamos a introducir un término a la manera de un truco. Vamos a hacer un truco de estos que nos permite hacer cuentas. Y este truco consiste en multiplicar a esta fracción por un 1. Un 1 muy particular, muy especial. Y ese 1 es simplemente lo que resulta de restar f de x menos f de t entre f de x menos f de t. Como siempre, dado que estamos calculando límite cuando t tiende a x pues podemos asumir que x y t son distintos. Y aquí sí también de alguna manera estaremos asumiendo que f de x y f de t son distintos para que este quebrado pues no sea igual a cero. Estamos pensando entonces que la función f de t no está tomando el valor f de x en alguna vecindad de nuestra x. Bueno, y bien, habiendo hecho este truquito, nosotros podemos entonces reorganizar este quebrado de tal manera que este límite equivale al límite cuando t tiende a x de h de f de x menos h de f de t entre f de x menos f de t por el numerador de esta segunda expresión de f de x menos f de t entre x menos t. Bueno, vaya, lo que quiero decir es que aquí simplemente he intercambiado de posición a los denominadores los denominadores de estos dos quebrados. Eso fue lo hecho aquí. Bien, y por otro, bueno, ahora bien, tenemos que nosotros notar que cuando t tiende a x ocurre que f de t tiende a f de x por la continuidad de f. Nuevamente estaremos argumentando que la función f al ser derivable en x es continuo en x y si f de x es, si f es continuo en x entonces cuando t tiende a x pues f de t tiende a f de x. Por supuesto, la h igual al ser derivable pues es continuo entonces un h de f de t tiende a h de f de x aquí también tenemos un cero y bueno, por supuesto aquí este numerito que es el que está moviéndose no f de t cuando t tiende a x pues es un número en el dominio de la función h estos siempre van a ser números en el dominio de la función h y siempre van a ser números próximos a f de x de modo que nosotros podríamos pues reemplazar el límite cuando t tiende a x de esta cosa por el límite cuando y tiende a f de x h de f de x menos h de y entre f de x menos y ¿de acuerdo? porque simplemente f de t es algún número en el dominio de la función h un número y como este que tiende a f de x cuando t tiende a x ¿vale? y bueno, y por el otro lado el límite de la otra fracción pues es el límite cuando x perdón, cuando t tiende a x de f de x menos f de t entre x menos t y bien, pues de aquí ya distinguimos claramente este límite no es nada menos que la derivada de la función f con respecto a x ¿no? en x eso es muy claro y por otro lado este otro límite también es una derivada ¿no? aquí tenemos h de f de x menos h de y entre f de x menos y es la derivada de la función h y este pero evaluada en donde este sería el cambio instantáneo de la función h pero este ¿en qué instante? pues claramente sería en el instante f de x ¿vale? por esa razón es que aquí nuestra fórmula ese ese numerito o ese término lo hemos denotado de esta manera estamos hablando aquí de la función derivada de la función h pero evaluada en este nada menos que en este en el f de x ¿de acuerdo? y eso pues entonces termina la demostración de la regla de la cadena una formulación equivalente de la regla de la cadena es la siguiente supongamos que u denotemos por u a la función f de x como en el como en el teorema que acabamos de probar como por acá y este y entonces pues lo que estaríamos nosotros derivando es con respecto a x a la función h de u y la forma de describir esto o describir esto sería pues simplemente que la derivada de h de u pues es simplemente la derivada de nuestra h de u con respecto a la mismísima u por la derivada de u con respecto a x apliquemos la regla de la cadena hagamos un ejemplito con así como está piensen por ejemplo en la derivada de una función compuesta como esta seno de 1 entre x como se calcula la derivada de 1 de seno de 1 entre x bueno aquí nosotros abstraeríamos al seno de perdón a la función 1 entre x y la declararíamos como una simple variable u si hacemos u igual a 1 entre x entonces esto bueno esta derivada con respecto a x nos quedaría como la derivada con respecto a x de seno de u así estaríamos como en este formato aquí la h sería igual a la función seno y esto entonces según la regla de la cadena como está aquí expresada sería la derivada de h de u con respecto a u la derivada de seno con respecto bueno de seno de u con respecto a u es simplemente la función coseno de u ¿sale? y eso estaría entonces multiplicado por la derivada de u con respecto a x pero si u es la función 1 entre x entonces su derivada como la hemos calculado ya es menos 1 entre x cuadrada entonces aquí tendríamos que esto es igual a coseno de u por menos 1 entre x cuadrada pero recuperando a nuestra u esto es bueno como nuestra u es igual a 1 entre x esto es igual a coseno de 1 entre x multiplicado por menos 1 entre x cuadrada que se ve mejor si lo ponemos como menos coseno de 1 entre x sobre x cuadrada por los m Gracias.